Diputado Guillermo Ceroni, quiero agradecerle enormemente que haya tenido la confianza de venir a conversar hoy día con nosotros de un tema que sabemos es delicado y que, como lo decía en la presentación, cambió quizás de forma irremediable, o es lo que vamos a discutir hoy día, o tal vez no, su vida a partir de ese momento. Quiero reconstruir un poco los hechos que sucedieron en el hemiciclo, en la cámara baja. De acuerdo. ¿Qué pasó ese día en que usted, con su teléfono, un teléfono como este, sosteniendo una conversación privada, una cámara logra captar lo que está usted conversando ahí? Bueno, en primer lugar, el día mismo en que ocurrió ese hecho, yo no me percato de eso, porque recordemos que fueron varios días en que estuvieron, diríamos, una cámara fotográfica sacando fotos de lo que era una conversación privada. Lo que sí es importante que yo tuve el día lunes anterior a la publicación, es decir, estamos hablando del lunes 9, tuve un contacto, diríamos, que me llamaron a mí, e hicieron salir de una comisión con la agencia 1, los cuales me querían entrevistar a mí. Y uno de los periodistas que me asesora a mí, y asesora a la bancada, me hizo ver, que querían ellos contactarse conmigo, yo le dije, ¿por qué? Me llamó la atención, porque yo estaba trabajando en comisión, salí, porque me dijeron que era algo urgente, el periodista que tengo yo. Y bueno, y allí yo vi una periodista que representaba a la agencia 1, y la cual me dijo, mire, tenemos este material, me mostraron lo que tenían, y queremos entrevistarlo a usted. Yo le dije, perdónenme que le diga, pero ese material es privado, ustedes no lo pueden publicar, esto es grave, no tienen por qué entre meterse en la vida privada. Entonces yo le dije, quiero conversar con su editor. Ella whatsappeó a su editor, de la agencia 1 estamos hablando, y el editor lo único que contestó es que quería comunicarse conmigo por whatsapp. Yo le dije, no, yo quiero hablar por teléfono con él, personalmente. Finalmente no hubo posibilidad de contacto. Ya. Y mi periodista siguió insistiendo, hasta que finalmente, como a las tardes, se contactó con él, y el cual le dijo, no, no vamos a publicar esto, porque realmente es muy delicado. Bueno, al otro día salió todo publicado, lo tomó la agencia Tínamo, porque bueno, eso era una agencia, pero aquí lo tomó entonces en definitiva el medio de comunicación Tínamo, y por supuesto que fue brutal el golpe que significó para mí, porque realmente fue una intervención brutal en la vida privada de mío como persona, con un daño muy grande lo que significa mi familia, mis amigos, y todo el entorno que me rodea. O sea que hubo, no hay duda, una infracción brutal a lo que es la vida privada de las personas. Yo creo que esto tiene que quedar claro para siempre a través de los tribunales de justicia, que tiene que haber un límite entre lo que es lo privado y lo público.